Los dirigentes peledeístas en Nueva York rechazan que el Partido de la Liberación Dominicana reelija sin el consenso de sus miembros los diputados de Ultramar en Estados Unidos. Como nos cuenta Fresa Torres, en directo la situación pica y se extiende. Adelante Fresa. Diversas reacciones es lo que ha causado aquí la comunidad dominicana que vive en Nueva York el hecho de que quieran imponerles candidatos de Ultramar en estas próximas elecciones de mayo 16. El coordinador de la Comisión Electoral del Partido de la Liberación Dominicana, Lidio Cadet, anunció en Nueva York que no hay espacio para que los hombres de ese partido aspiren a un escaño como diputado de Ultramar en las próximas elecciones a celebrarse en la República Dominicana en mayo 16. En la seccional hay el espacio para elegir a una persona para la Cámara de Diputados, que va a ser una mujer, y habrá elecciones primarias acá en Estados Unidos para que la mayoría se exprese y escoja a la compañera que considere que mejor nos va a representar. Eso está definido, decidido, y lo digo en nombre de la Comisión Nacional Electoral que coordino. Y de inmediato, el precandidato a diputado del exterior, Gregorio Morrobel, expresó su sentir, al igual que la precandidata, Chomaris Maldonado. Debió de hacerse un trabajo más eficiente en términos de elaboración, de recoger el sentimiento de la comunidad, porque no es bueno imponerle candidato a la comunidad. Entonces, el caso específico de Nueva York y esta circunstancia, yo creo que era digno de análisis, porque los incompetentes de esta área, de esta circunstancia, están más que mal parados, una situación crítica porque la comunidad ha expresado el sentimiento de no estar de acuerdo con la labor y el trabajo que han realizado. Una voz de una mujer se necesita en el Congreso. Nuestra representación ante el Congreso será la seguridad de nuestra comunidad. Tener un refuerzo. Las mujeres, muy importante ahora mismo, es la mayoría del voto, es la mitad más uno. Y el rechazo de la comunidad no se hizo esperar. Como nosotros siempre decimos, el pueblo lo que pone es los muertos y las lágrimas, y aquí no va a suceder eso, aquí va a salir los verdaderos representantes de la comunidad. Yo en ningún momento me he sentido arrepentado, porque yo nunca ni siquiera lo he visto, ni en la comunidad hispana, ni aquí ni en el alto de Manhattan. Porque el país precisamente está ya harto de que le impongan lo que ellos quieran hacer con la población, y en realidad ellos no representan a nadie. En la actualidad, son siete los diputados de Ultramar, los cuales fueron elegidos en las elecciones presidenciales del 20 de mayo del 2012, por primera vez. El rechazo de esta imposición es de que muchos entienden que los actuales diputados de Ultramar no están haciendo el papel que están llamados a jugar, que es defender a los dominicanos de Ultramar. Yo soy Fresa Torres, ahora continuamos con ustedes allá en la República Dominicana, desde la ciudad de Nueva York. Fresa, muchísimas gracias por tu reporte.